Hola, somos las y los promotores culturales comunitarios y te damos la bienvenida a esta cápsula. ¿Has escuchado hablar de los derechos culturales? ¿Sabes a qué nos referimos cuando hablamos de cultura? Antes que nada debemos hablar que la cultura es una construcción social y humana que comprende las manifestaciones materiales e inmateriales creadas a lo largo de la historia del ser humano. La declaración del UNESCO sobre la diversidad cultural establece que la cultura debe ser considerada el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarca, además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. El derecho a participar en la vida cultural tiene elementos tanto individuales como colectivos. Pueden ejercerse como un individuo, en asociación con otros o dentro de una comunidad o grupo. Los derechos culturales representan un elemento crucial en la composición y comprensión de los derechos humanos, al establecer un eje primordial de la construcción humana en su dimensión social profunda. Es por tanto que deben ser promovidos, protegidos y respetados, visibilizando su importancia y promoviendo su desarrollo con el objetivo de dignificar la vida humana. Por este motivo, en la Ciudad de México la oferta cultural es enorme. En las 16 alcaldías se encuentran espacios culturales que ofrecen distintos programas y actividades para personas de todas las edades. Un ejemplo es el programa social Promotores Culturales Comunitarios. Desde su creación en 2019 ha contribuido a garantizar el derecho al acceso a la cultura a las comunidades a través de distintas acciones culturales. Con la contingencia sanitaria derivada de la pandemia por COVID-19 en 2020, el valor que tiene el arte y la cultura en la vida del ser humano se hizo notorio. Las disciplinas de contenido cultural, tales como la literatura, el cine, la música, entre otras, han ayudado a la población a calmar la ansiedad y liberar el estrés derivados por el confinamiento. Por esto, las actividades culturales realizadas por las y los promotores culturales comunitarios migraron al mundo digital, creando así espacios de encuentro en plataformas digitales. A través de transmisiones en vivo, sesiones por medio de videollamadas, creación de productos audiovisuales y muchos proyectos más. Las actividades de las y los promotores culturales han llegado a distintas comunidades que se encuentran dentro de la Ciudad de México. Si te interesa conocer más sobre este tema, te invitamos a revisar el contenido que ofrecemos en todas nuestras redes sociales, donde seguro encontrarás algo de tu interés. Nos encuentras como Promotores Culturales Comunitarios. ¡Hasta la próxima!